Con todo el amor Che, che, caniche Para siempre Cuanto tiempo ha pasado Desde el primer encuentro Desde aquel primer beso Y la primera entrega Sé que no ha sido poco Pero ha sido muy bueno Sé que no ha sido poco Ya se nos ven las huellas Tú has subido de peso Y yo me pongo viejo Pero este amor tan grande No cambia ni decrece Con los años se ha vuelto Más profundo y honesto Y quiero amarte tanto Porque es lo que mereces A ti mi amor Que con santa paciencia Callada has aceptado Esta vida modesta y humilde Que te he dado Esperando a mi lado Un mañana mejor A ti mi amor A ti mi amor Que te has dado completa Casi a cambio de nada Que has estado conmigo En las buenas y malas Quiero darte las gracias a ti A ti mi amor Tú has subido de peso Y yo me pongo viejo Pero este amor tan grande Pero este amor tan grande No cambia ni se muere Con los años se ha vuelto Más profundo y honesto Y quiero amarte tanto Porque es lo que mereces A ti mi amor A ti mi amor Que con santa paciencia Callada has aceptado Esta vida modesta y humilde Que te he dado Esperando a mi lado Un mañana mejor A ti mi amor A ti mi amor Que te he dado completa Casi a cambio de nada Que has estado conmigo En las buenas y malas Quiero darte las gracias a ti A ti mi amor A ti mi amor A ti mi amor A ti me amor A ti mi amor Yui Lo